para que los presidentes nos hablen un poco de cómo además están intercambiando esas ideas de políticas sociales y cómo puede el sector privado contribuir a las mismas. Presidente Piñera. Muchas gracias. Bueno, primero una palabra respecto de la Alianza del Pacífico. Esta Alianza del Pacífico tiene muy pocos años de vida, formalmente un año de vida. Nació hace un año atrás en las alturas de Paranal, pero ha tenido resultados extraordinariamente fecundos y que son resultados de verdad. Hemos logrado un acuerdo para liberalizar el 90% del comercio entre los cuatro países. Hemos logrado acuerdos para unir fuerzas y proyectarnos hacia el resto del mundo y vamos a poner énfasis en el Asia-Pacífico. Hoy día, por ejemplo, la Embajada de México en Singapur, la ocupamos todos los países, la Embajada de Colombia en Gana, la ocupamos todos los países, la Embajada de Perú en Vietnam, la ocupamos todos los países, las Embajadas de Chile en Marruecos y en Argelia, la ocupamos todos los países, por dar una muestra de lo que significa una integración que está dando frutos muy fecundos. No es casualidad que esta alianza ande bien. Yo creo que anda bien por dos razones, porque hay una comunidad de visión, una comunidad de valores y un compromiso con la acción y no quedarse atrapados en las palabras. Por eso, como dijo Juan Manuel, esta alianza es probablemente el intento de integración más exitoso en la historia de América Latina. Con respecto a Chile, el año 2009, justo antes que nosotros asumiéramos, Chile era un país de 15 mil dólares de ingreso per cápita y que estaba perdiendo fuerza. Era un país que cada día crecía menos, cada día creaba menos empleos, cada día se estancaban más los salarios, la inversión estaba cayendo, la productividad estaba cayendo y adicionalmente la pobreza y la desigualdad habían experimentado un retroceso. Y fue en ese contexto que nosotros nos propusimos hacer de Chile un país desarrollado antes que termine esta década. Y eso se requería, por supuesto, un esfuerzo enorme. Duplicar la capacidad de crecimiento, duplicar la capacidad de creación de empleos, duplicar la capacidad de incrementar los salarios, pasar de exportaciones que eran 55 mil millones a 80 mil millones hoy día, empezar a reducir nuevamente la pobreza y la desigualdad. Y lo cierto es que cuando uno ve cómo se contrastan los objetivos con los resultados, en esencia, ese programa de gobierno se ha cumplido, Chile hoy día está creciendo en promedio en torno al 6%, tenemos un ingreso per cápita de 20 mil dólares, ya estamos muy cerca del umbral que separa a los países en desarrollo de los países desarrollados, hemos logrado crear más de 800 mil nuevos empleos, que significa aumentar en un 12% la gente trabajando en un plazo de 3 años. Y la pobreza y las desigualdades han recuperado un ritmo decreciente, y adicionalmente la inversión, que había llegado a 21% del producto, hoy día está en 27% del producto, y tiene que seguir subiendo. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra una realidad que es válida para Perú, para México, para Colombia y para Chile. No estamos condenados al subdesarrollo, no es designio de Dios, no son las fuerzas de la naturaleza, no es el determinismo histórico. Podemos hacerlo si acaso nos empeñamos en hacer las cosas que tenemos que hacer para transformar a nuestros países en países desarrollados. Y para terminar, yo creo que tenemos una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer. fortalecer la democracia, hacerla más transparente, más vital, fortalecer el Estado de Derecho, respetar la propiedad privada, respetar los contratos en la parte institucional. Abrir nuestras economías y avanzar con convicción, hacer economías más libres, más abiertas, más competitivas, más integradas, que es lo que hacemos en la Alianza del Pacífico. Y en tercer lugar, sin duda, mejorar la distribución del ingreso, reducir las desigualdades excesivas y derrotar la pobreza. Pero yo quiero decir que esos son los pilares tradicionales, son necesarios, pero no son suficientes. Yo creo que los cuatro países tenemos que construir los pilares nuevos que nos van a permitir dar ese nuevo gran salto adelante, y que en mi opinión son cuatro. una reforma profunda a nuestro sistema educacional, para dar educación apropiada para la sociedad del conocimiento y la información, una inversión mucho mayor que la que hacemos en promedio, que nos alcanza al medio por ciento del producto en ciencia y tecnología, promover, estimular la innovación y el emprendimiento, y no ahogarlo, como ocurre muchas veces con la burocracia estatal, y finalmente un compromiso muy fuerte con inclusión social. Si no logramos incluir e incorporar a todos a este esfuerzo, que todos hagan su aporte y que todos sepan que van a poder también beneficiarse de los logros, no vamos a tener éxito. Esos son los cuatro pilares en que el gobierno que yo tengo el honor de presidir, se ha comprometido a construir y por supuesto, esos cuatro pilares nos van a permitir seguir en ese camino que nos lleva a un país sin pobreza y sin subdesarrollo. Muchas gracias, Presidente Piñera. Presidente Santos, no hay duda de que cuando uno mira estos cuatro países, Colombia era el país que hasta hace muy poco tenía los mayores niveles de desigualdad, los mayores niveles de pobreza, y justamente esa pobreza está concentrada en el Pacífico colombiano. Cuéntenos un poquito, además de eso, cómo en su gobierno ha encarado eso y cómo es un tema para que, siguiendo un poco en la línea de lo que plantea el Presidente Piñera, que volvemos sobre algunos de esos cuatro puntos que son fundamentales, que tocan los temas puramente atinentes a la integración económica, pero hablando de los temas sociales, ¿cómo ve usted eso y qué podemos aprender? Muchas gracias, Doctor Luis Alberto, y primero que todo, como Presidente del país, anfitrión, darles de nuevo la bienvenida y agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia aquí en Cali, en Colombia y en este foro tan importante. Lo único que no pudimos controlar fue el tiempo, la lluvia, pero hablábamos de la diversidad que fortalece esta alianza, una coincidencia, una increíble coincidencia. Hace un año, cuando estábamos en Chile materializando esta alianza, estábamos en el sitio donde menos llueve en todo el hemisferio, y allá está el observatorio precisamente por eso, porque no hay nubes. Y hoy estamos un año más tarde, en el sitio muy cerca donde más llueve, no solamente en el hemisferio, sino todo el mundo, en el Chocó Pacífico Colombiano, es donde más precipitación cae y el canciller chileno me recordaba que hay un sitio, que es el sitio donde más llueve en el Chocó, que se llama Lloró, porque llora todo el día en el cielo. Bueno, entonces ese es el contraste que tenemos en esta alianza tan importante. La parte social es fundamental porque al fin y al cabo, todo lo que hacemos se debe traducir en bienestar de la población y sobre todo la población más vulnerable. Todos los tratados de libre comercio, todos estos procesos de integración, todas las políticas económicas, la gente se pregunta, bueno, ¿y eso cómo me afecta a mí? Y los indicadores que son necesarios, son condiciones fundamentales para poder tener una buena política social, pues tenemos que alcanzarlos y eso tenemos que mejorarlos. Y en eso la alianza se destaca. Tenemos los cuatro países, tasas altas de crecimiento, más altas que el promedio latinoamericano, tenemos inflación baja, la inflación casi la mitad del promedio latinoamericano, tenemos economías que tienen una solidez fiscal, en el caso colombiano, por primera vez logramos un equilibrio fiscal, en fin, tenemos una economía que funciona y que tiene los fundamentales en el sitio correcto. Pero eso no es suficiente, por eso es tan importante lograr que eso se traduzca en indicadores sociales que pueda uno decir a la gente, mire, todo lo que estamos haciendo se traduce en más empleo, se traduce en menos pobreza, que además es un buen negocio. En la medida en que uno puede ir sacando gente de la pobreza, esos son consumidores potenciales, muchas empresas se están localizando en nuestros países precisamente por el futuro que hay en materia de consumidores potenciales, porque si somos exitosos va a haber mucha más gente consumiendo. Y para eso hay que hacer políticas focalizadas. Una buena economía, una economía sólida es una condición necesaria, pero se requieren políticas focalizadas para lograr los objetivos en esa dirección. Bueno, en el caso colombiano pusimos en marcha unas políticas bastante agresivas, bastante audaces, en el caso colombiano éramos, como lo mencionaba Luis Alberto, el país con tal vez la mayor desigualdad después de Haití en América Latina y en estos dos años y medio, a través de políticas muy bien focalizadas y creo que bien diseñadas, hemos logrado unos avances realmente importantes. Primero que todo, la generación de empleo. Nosotros hemos creado dos millones de empleos y llevamos 33 meses bajando la tasa de desempleo, que era muy alta, sigue siendo alta, pero hemos logrado bajar todos los meses la tasa de desempleo frente al mismo mes del año anterior. Eso es una condición muy importante para poder lograr los indicadores sociales que más nos interesa. La lucha contra la pobreza, ahí se genera empleo y sobre todo empleo para los más pobres inmediatamente se ve reflejado en una menor pobreza y eso es lo que hemos logrado en Colombia en estos últimos dos años, dos años y medio. Junto con Perú, tenemos la reducción de pobreza más alta de toda la región y creo que eso es un logro importante que tenemos que perseverar. Pero la lucha contra la pobreza también debe ir acompañada con algo que es todavía más difícil, que es reducir las desigualdades, reducir las brechas, no solamente regionales entre los sectores o las regiones más pobres de Colombia y las más ricas, sino entre los propios ciudadanos. Y ahí también hemos hecho un gran esfuerzo y por primera vez en 30 años, llevamos 30 años llevando las cuentas, nosotros nos sentíamos muy orgullosos porque la economía colombiana ha venido creciendo en forma estable durante estos 30 años, pero ese crecimiento tenía una situación que la hacía inviable en el largo plazo y es que mientras crecíamos, crecían las desigualdades. Los ricos eran más ricos, los pobres eran más pobres. Nos propusimos romper esa tendencia y lo hemos logrado por primera vez. En estos últimos dos años bajamos la desigualdad, ya no estamos en el segundo lugar, estamos como de octavo, noveno, y eso es un logro importantísimo porque eso es lo que nos permite poderle decirle a la gente todos estos esfuerzos porque aquí en el Pacífico, esta situación que estamos viviendo y el evento que estamos en este momento realizando ha generado toda clase de expectativas, pero la gente le pregunta a uno, ¿y eso cómo me afecta? Y la respuesta tiene que ser, esto va a generar más inversión y por consiguiente más empleo, más empleo formal. La formalización es uno de los grandes retos de todos nosotros. Chile no tiene tanto ese problema, pero el caso mexicano, el caso peruano, tenemos ese problema. Y formalizar el empleo, sí que tiene efectos positivos en los indicadores de pobreza y desigualdad. Y en la medida en que podamos los cuatro países, no solamente tener economías estables que por sí es muy importante, sino trabajar en forma conjunta para mejorar esos indicadores, eso sí sería novedoso, eso sí sería además políticamente muy rentable y además económicamente para los empresarios, para quien quiera invertir en la región, pues sería muy atractivo, porque también eso tiene repercusiones en la estabilidad política, en la estabilidad económica y como decía también, en el aumento del poder adquisitivo y del número de consumidores. Por eso, creo que lo que estamos haciendo es lo correcto y si le damos un especial énfasis a la parte social, esta alianza va a tener mucha más fuerza y va a lograr mucho más resultados en el mediano y largo plazo que si simplemente nos limitamos a lo que tradicionalmente se limitan procesos de integración como el que estamos realizando. Muchas gracias, Presidente Santos. Presidente Peña Nieto, aún recuerdo en el día de su posesión como Presidente, lanzó una agenda tremendamente ambiciosa y recuerdo que uno de los temas que más llamó la atención a todos quienes estaban allí, especialmente a los mexicanos, era la enorme reforma educativa que usted se planteaba, cosa que después, al día siguiente, lo hizo con el llamado Pacto por México, que es quizás una de las agendas de reformas estructurales más ambiciosas que yo creo que se ha visto ciertamente en México y en muchos de nuestros países. Y ha hablado usted mucho que el tema de educación no es un tema simplemente de cobertura, sino de calidad. Cuéntenos un poquito, Presidente, eso y estas políticas sociales que ha venido encarando México y cómo conectarlas frente al sector privado también. Muchísimas gracias, Luis Alberto, muy amable. Y antes que hacer mis comentarios, quiero reiterar públicamente mi agradecimiento al Presidente Santos, a su distinguida esposa, a su equipo de colaboradores, por todas las atenciones que nos ha dispensado en esta séptima cumbre de la Alianza del Pacífico. Reconocer la presencia de empresarios de toda la región que integra esta Alianza del Pacífico y de otras partes de la región latinoamericana, que acredita sin duda el gran interés que está habiendo por este acuerdo de nueva generación. Es un acuerdo que va más allá de un acuerdo de libre comercio, que como ya se señaló por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, permite el libre tránsito de personas, el compartir mercado de capitales y el establecer una mesa de diálogo político y hay algo que nos es común a los países que aquí participamos. Tenemos en nuestros países y en nuestra agenda de trabajo y de gobierno temas compartidos y muy similares. Todos buscamos el bienestar de nuestros pueblos y atender algo que sin duda distingue a la región y distingue a los cuatro países que estamos aquí reunidos. Somos cuatro países que hemos tenido un crecimiento en los últimos años, unos mayor, otros menor, pero en todos los casos mayor al promedio que se ha dado en la región y en el mundo entero. Tenemos estabilidad macroeconómica y somos además cuatro países que tenemos una convicción muy clara de cuál es la ruta para revertir los escenarios de pobreza y de desigualdad que marcan a esta región, que es precisamente a través del Estado democrático, a través de un Estado con vigencia plena de derecho y sobre todo hacer de libre comercio una ruta, un instrumento para potenciar el desarrollo, la productividad y la competitividad de nuestras naciones y de la región en su conjunto. El espíritu de esta alianza es no sólo lograr una integración de este importante mercado de ya más de 200 millones de consumidores, sino desde aquí hacer una plataforma para nuestra integración con la región de Asia-Pacífico. Esto me lleva, a partir de estas coincidencias, a hablar de lo que Luis Alberto me ha cuestionado. ¿Qué está ocurriendo en México a partir de esta ambiciosa y trascendental agenda de reformas estructurales que estamos impulsando? Y cuando me refiero en términos plurales, lo digo porque no es sólo la agenda del Gobierno, sí es a partir de una convicción y a través de lo que comprometí desde hace apenas casi seis meses cuando tomé posesión, sino de dar espacio en el ejercicio de una presidencia democrática a que todas las fuerzas políticas enriquezcan esta visión que hoy compartimos para hacer que nuestra democracia dé mejores resultados a la sociedad. Que no se agote el ejercicio democrático en las urnas, sino más bien acreditarnos ante la sociedad a la que nos debemos, quienes tenemos responsabilidad pública, de dar mejores resultados. Y fue que esta convicción compartida del Gobierno de mi país y de las principales fuerzas políticas dio lugar al Pacto por México y a la definición de una agenda de trabajo que incorpora o considera importantes cambios estructurales para acelerar el desarrollo de nuestro país. Uno de estos cambios es sin duda la reforma educativa que busca ir más allá de lo que quizá en México, especialmente en el siglo XX, fue el gran desafío. Llevar la educación a todos los lugares más recónditos de la geografía nacional. Ahora el gran reto es asegurar que esa educación sea de calidad. Y que permita dar herramientas e instrumentos a los educandos, a niños y jóvenes de estar debidamente preparados para los retos de un mundo más competido y que demanda mayores capacidades y calificaciones para quienes se estarán incorporando a la vida activa y productiva en los próximos años. Esta agenda y esta reforma educativa considera el hacer de la evaluación un instrumento permanente precisamente para ir definiendo a través de las políticas públicas para cada escuela, a cada región del país, cuáles son las necesidades específicas que permitan que en todo México contemos con una educación de mayor calidad. En adición a esta reforma educativa hay otras más de carácter estructural que sólo me permito referir de forma iniciativa para no ampliarme en el tiempo que se me ha concedido. Una reforma laboral precisamente para flexibilizar el mercado laboral, hacer más fácil la contratación de jóvenes que sin mayor experiencia puedan incorporarse a un trabajo. Una reforma al régimen de competencia que permita alentar mayor competencia en beneficio de los consumidores, en beneficio de la población en general. Una reforma al sistema de telecomunicaciones para alentar competencia y alcance de los servicios que ofrecen las tecnologías en materia de telecomunicaciones a todos los ciudadanos. Y recientemente presentamos todo un paquete de iniciativas de reforma a distintos ordenamientos legales que todo este paquete sea considerado como una reforma financiera. Que no es una reforma fiscal que en su momento habremos de impulsar. Es una reforma que busca ampliar el nivel de crédito que tenemos en México y que esto sin duda va a potenciar también el nivel de intercambio comercial y de cooperación que tengamos con los países de la Alianza del Pacífico. Se trata en pocas palabras de asegurar para las pequeñas medianas empresas para los mexicanos en general mayor acceso al crédito y que este sea más barato. Estas son algunas de las reformas que ya están teniendo curso en nuestro país en el marco de una agenda muy ambiciosa que tenemos todavía por delante entre ellas una reforma energética una reforma hacendaria una reforma política que en pocas palabras nos permita ser más competitivos dar mejores resultados y asegurar para México un crecimiento sostenido mayor al que hemos tenido generar mayores empleos entre la población y sobre todo asegurar en la política pública que la generación de riqueza nos permita tener un reparto más equitativo más justo y más igualitario entre los mexicanos. Sobre esto mis primeros comentarios a la pregunta que ha formulado Luis Alberto Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias Presidente Peña Nieto. Presidente Humala uno de los ejes centrales de su gobierno presidente ha sido justamente alrededor de los temas sociales es más usted creó un ministerio de desarrollo e inclusión social y ha tenido como lo recordaba el presidente Santos un gran éxito en este poco tiempo de su gobierno de empezar a ver realmente una reducción muy importante de la pobreza porque no y además algo que y aquí sí es un poco de publicidad política justamente ahora estamos armando un fondo con el gobierno del Perú con el sector privado y con el gobierno para encontrar cómo hacer mejores innovaciones sociales porque nos cuenta un poquito lo que ha venido trabajando en eso presidente Bueno muchas gracias y aprovechar también para saludar y agradecer al presidente Santos y a su señor esposa la amabilidad y la hospitalidad que nos han brindado Bueno creo que un problema fundamental en Latinoamérica es lo que han señalado los presidentes que me han antecedido que es el tema de cómo cerrar la brecha de desigualdad la región latinoamericana no es la región más pobre pero es la región más desigual y cada estado en la medida de sus posibilidades plantea políticas programas reformas para cerrar esa brecha yendo al caso del Perú lo que nosotros constatamos es que teníamos un estado poco moderno y incapaz de cumplir con brindar lo que tiene que brindar el estado a toda su población era un estado diseñado para servir al 30% de su población ¿cómo hacemos para que sirva al 100% de la población? tenemos que plantear una serie de reformas que es lo que en México se viene dando y en Colombia y en Chile muy bien entonces uno de los temas que tradicionalmente los gobiernos han combatido es la pobreza y se ha invertido miles de millones de dólares en reducir la pobreza pero es difícil reducir la pobreza si no se ataca la desigualdad ¿cómo hacemos que una persona que tiene 100 dólares en la capital y otra persona que tiene 100 dólares en un punto de la frontera amazónica puedan acceder a la misma cantidad variedad y calidad de servicios con ese mismo dinero esa es la gran ecuación que no podemos resolver porque el estado no está presente y entonces nosotros nos planteamos la tarea de atacar la desigualdad como una forma de reducir la pobreza y eso es lo que hemos venido haciendo para esto en el Perú encontramos programas sociales los programas sociales son como medidas de alguna manera de emergencia para resolver el problema de corto plazo de masas poblacionales que si no tienen ese soporte sencillamente no tendrían un sustento económico ¿y por qué lo hacemos? no solamente por un tema humanitario sino porque hay una deuda porque el estado históricamente debió haber generado las oportunidades creo que aquí todos los presentes en algún momento de su vida alguien les ha dado una mano una oportunidad sea una beca de estudios sea la oportunidad de un trabajo sea la oportunidad de poder salir adelante bueno en Latinoamérica hay muchas poblaciones y jóvenes que hasta ahora no tienen la oportunidad y mucha gente que ya está en la tercera edad y no ha recibido la oportunidad ni de su familia y menos del estado entonces decidimos avanzar en el tema de programas sociales y construir una política social que es diferente a un programa social en el Perú teníamos programas sociales no articulados no coordinados muchas veces con un enfoque todo mejor dicho un enfoque de que unos programas van en un sector del Perú otros programas otro sector y otros programas otro sector pero si no le damos la medicina integral no resolvemos el problema por eso decidimos crear una política social y establecer un ministerio el ministerio del desarrollo y la inclusión social que nos ha permitido articular esos programas crear nuevos programas de tal manera de buscar que todos esos programas dentro de una política multisectorial suenen a una melodía como que lo tocara la sinfónica nacional una orquesta donde la batería no puede desentonar del violín ni del oboe y esa es la política y con esa política hemos tenido logros importantes que ya los ha mencionado el presidente Santos pero todo eso lo vemos con humildad creemos que no es suficiente creemos que recién estamos dibujando una parte del rostro de Latinoamérica recién se está perfilando y en esta política social hemos tratado de abordar al ser humano y la familia de manera integral desde el bebé que está haciendo que está desde la mujer gestante y el bebé que está en su vientre hasta las personas los adultos mayores de la tercera edad a través de programas que van en la lucha contra la desnutrición crónica infantil programas que van en lo que es la alimentación de los niños en las escuelas públicas programas que nos permiten al inicio de clases hacerles un seguimiento de médico de salud para que cada niño en el colegio tenga su historia clínica y podamos nosotros desde chiquitos como una plantita ver cómo se va desarrollando el ser humano programas sociales de segunda generación que no son solamente asistencialistas sino son productivos es decir tratamos de que las personas no sientan en el asistencialismo una forma de vida sino más bien que sea algo temporal para que ellos puedan aprender a hacer algo creamos por ejemplo un programa en educación que es beca 18 cuando llegué al gobierno en el Perú solo habían 300 becarios hoy día creamos el programa y hoy día tenemos más de 11 mil becarios y debemos cerrar nuestro periodo de gobierno con una cifra mínima de 25 mil becarios porque creo que Latinoamérica y en este caso el Perú apostó a los recursos naturales a fines del siglo 19 para el siglo 20 el Perú apostó al caucho gracias al invento de los automóviles nosotros les proveímos de la goma del caucho para las llantas bueno hubo el boom económico y cuando terminó se creó el caucho sintético en regiones del Asia comenzaron a sembrar caucho regresamos a nuestra realidad la pobreza la desigualdad un estado limitado que no tenía presencia en todo el territorio nacional hemos apostado al oro al cobre a los metales hoy día tenemos hay una baja de precios en los metales creo que hoy día tenemos que apostar a la educación a la ciencia a la tecnología al cerebro a la inteligencia a la imaginación a la creatividad de los jóvenes que son la futura generación por eso es que este programa es un programa como mi bebé así lo siento lo quiero mucho y lo chequeo personalmente y además de esto hemos venido luchando con lo que es la inercia burocrática del estado estados que van a un ritmo que no es lo que queremos nosotros el burócrata tradicional quiere lo perfecto porque no quiere verse enjuiciado porque firmó un documento el político quiere lo bueno lo óptimo y ahí tenemos que buscar el equilibrio darle confianza al burócrata que no tenga miedo de firmar un documento muchos proyectos se traban porque un burócrata en una oficina lo trabó porque no cumple con determinado falta una copia del documento y por lo tanto se paraliza y no podemos darnos hoy día en latinoamérica el lujo de detener el avance del país el avance de las inversiones por trabas burocráticas entonces veo que muchos han tenido problemas burocráticos también bueno entonces estamos trabajando en ese tema justamente llegando a Lima tengo que promulgar un paquete de medidas que destraben las inversiones que hoy día están entrampadas ahí necesitamos que el inversionista tenga su hoja de ruta debe saber si va a hacer un proyecto de inversión en petróleo en minería etcétera debe saber a qué ventanilla va de ahí que sigue de ahí que sigue una sola dirección y no direcciones confusas deba saber cuánto tiempo debe durar este proceso y aproximadamente cuánto le va a costar para que tenga tranquilidad y tenga confianza que estamos trabajando juntos entonces en este proceso nosotros hemos hecho reformas en el sector educación en el sector defensa seguridad hemos hecho reformas tributarias este año Dios mediante queremos avanzar en lo que es la reforma de la salud y de esta manera seguir avanzando en la gran reforma del Estado una reforma integral y que requiere tocar cada una de las fibras de los sectores que hoy día son el Estado otro otro tema otra experiencia importante es que gobernar no solamente con un enfoque sectorial porque lo tradicional es yo gobierno con mis ministros pero hay gobiernos subnacionales tenemos gobernaciones gobiernos regionales y alcaldes he tomado desde el primer día que asumí la presidencia la decisión de gobernar también con un enfoque territorial a través de las autoridades locales y me ha dado muchos éxitos porque uno es la radiografía del país pero la radiografía no te señala si tienes un problema un tumor algo así el enfoque territorial es como una resonancia magnética o una ecografía que te permite ver el país desde dos perspectivas y eso nos ha ayudado bastante para llevar el Estado al interior del país y hoy día tener cifras muy importantes en reducción de pobreza particularmente en esas zonas donde no se reducía la pobreza en el bastión en la capital de la pobreza que eran las áreas rurales y las zonas de frontera del país porque lo más fácil es reducir la pobreza en la capital porque tienes todo pero a ver redúcela en el interior del país esto nos llevó a invertir a aumentar el presupuesto de inversión social en el primer año gobierno en un 25% y en el segundo año de gobierno que termina mi segundo año de gobierno termina el 28 de julio y pasó al tercero hemos invertido hemos aumentado el presupuesto en un 33% y vamos a seguir avanzando porque creemos que esa es la forma como podemos achicar la brecha de la desigualdad y si logramos cerrar esa brecha todas esas políticas de lucha contra la pobreza van a tener mayor efectividad de lo que hoy día tenemos vamos a poder darle mayor provecho a cada sol a cada dólar que invertimos en la lucha contra la pobreza todo esto es importante y también es importante hoy día que reconozcamos el papel que le toca a la inversión privada porque en una economía abierta convergen dos inversiones la inversión pública y la inversión privada sea nacional o extranjera y en muchos casos como es en el Perú la proporción es de 75% de las inversiones son privadas y 25% son públicas entonces tiene que mejorar la relación entre el Estado y el inversionista el Estado y la empresa y la empresa hoy día toma una nueva cultura una empresa moderna con un sentido de responsabilidad social con un sentido de darle importancia al entorno positivo de su localidad donde está eso nos ayuda mucho para consolidar la paz social que requiere un país para continuar avanzando eso es lo que yo podría decirles en el tema de lo social pero también yendo aterrizando en la Alianza del Pacífico creo que es un espacio muy importante estamos creando una de las zonas más avanzadas en comercio que permita el libre tránsito de mercancías servicios capitales personas y crear una región de oportunidades para las inversiones en el mundo hoy día hay mucha plata pero el tema es que hay una recomposición de las corporaciones están viendo donde pueden sembrar sus capitales y creo que la Alianza del Pacífico es una oportunidad para todos esos capitales que están deambulando por el mundo buscando donde aterrizar porque esos capitales tienen que aterrizar en algún lugar del planeta Tierra y todo lugar del planeta Tierra es un país es un estado o nación así que la competitividad es mejorar nuestras condiciones darles mayor tranquilidad confianza estabilidad la competitividad para terminar es como como en la historia de dos personas que se encuentran con un león y entonces uno se comienza a poner las zapatillas y el otro le dice oye pero pierdes el tiempo porque igual el león es más rápido que tú y te va a comer no le digo yo no voy a correr contra el león voy a correr contra ti muchas gracias muchas gracias muchas gracias presidente Humala presidente Piñera volviendo a algunos de los retos que usted hablaba para la alianza para mí uno de los temas más interesantes que uno ve hoy en día es la enorme diferencia que existió en el pasado entre los salarios en los países del Asia y los de nuestra región todos recordamos por ejemplo México como hace 15 años prácticamente perdió sus industrias de maquila la China hoy en día un trabajador promedio en la China percibe casi que el 80% de ese mismo trabajador hoy en México el 86% de tal manera que se ha cerrado esa brecha tenemos este enorme océano que nos separa de tal manera que los temas de transporte y logística son centrales y a su vez hay una cantidad de costos asociados al costo de operar en nuestros países que creo que es mucho de lo que han hablado aquí los empresarios durante el día de hoy aquí me refiero a los costos de transporte a los cuellos de botella generados por la falta de infraestructura a los costos de energía hoy por ejemplo con el llamado Shell Gas Estados Unidos una empresa me contaba ayer un empresario que tiene una empresa en Estados Unidos y en varios de los países de la alianza que paga la mitad de los costos de energía en los Estados Unidos esta revolución del Shell Gas que puede ser fundamentalmente de Norteamérica puede terminar en que algunas de las industrias que son dependientes en energía se relocalicen o por lo menos se vayan reubicando y entonces nos pasa algo realmente paradójico cuando tuvimos todas las crisis financieras nuestros países empezaron a emitir deuda en los mercados y hoy los mercados establecen cuál es el riesgo de los países y lo establecen todos los días es más los países de menor riesgo son los que están aquí sentados se turnan entre Colombia Chile México Perú pero el costo país tiene un enorme sacrificio para los empresarios qué hacer frente a esos cuellos de botella y cómo empezar a crear esta plataforma que sirva un poco como decía el presidente Humala para que aterricen todos esos capitales y se beneficien de lo que se está haciendo aquí en la Alianza sin duda que hay algunos pilares básicos sin los cuales todo el resto no se sostiene como el tener una democracia estable y un estado de derecho verdadero que dé tranquilidad que dé confianza que dé garantías y que por sobre todo permita planificar no solamente el día a día sino que planificar lo que viene por delante ese es un elemento fundamental para poder ser un país que aspire al desarrollo el segundo elemento es que en estos tiempos y aquí no hay que equivocarse si aquí no hay para qué hacer teoría basta ver la realidad a lo largo de la historia se han confrontado dos modelos de desarrollo económico uno basado en la libertad la iniciativa individual la innovación el emprendimiento de las personas y otro que se ha tratado de basar en la planificación central en el rol asfixiante del estado y no hay ninguna experiencia en el mundo que no muestre con claridad de que un camino conduce al desarrollo y el otro camino conduce al estancamiento ahora ese es un segundo pilar el tercer pilar sin duda es que nuestros países son demasiado desiguales y esa desigualdad no solamente tiene un problema moral que de por sí misma sería suficiente para enfrentarla sino que constituye una debilidad inherente al sistema y debilita en último término la capacidad de esos países de emprender en forma unida los proyectos del futuro pero yo querría decir también de que cuando cayeron los muros a fines de la década de los ochenta no solamente cayó ese muro que corría de norte a sur y que separaba al mundo soviético del mundo occidental la famosa cortina de hierro simbolizada también en el muro de Berlín cayó otro muro que no corría de norte a sur corría de este a oeste y separaba al mundo del norte que era el mundo de la riqueza y cuando habla del norte Enrique me refiero del río grande hacia el norte no del ecuador hacia el norte del mundo del sur que era el mundo de la pobreza donde estábamos nosotros ese muro también se derrumbó yo pocas veces he visto algo tan igualizador de oportunidades y tan democratizador de las sociedades como la revolución que estamos viviendo la revolución del conocimiento y la información esta sociedad que está emergiendo llegamos tarde a la revolución industrial y por eso somos subdesarrollados no podemos llegar tarde a esta nueva revolución de la sociedad del conocimiento y la información que nos está golpeando nuestras puertas que es extraordinariamente generosa en oportunidades pero que va a ser indiferente o incluso cruel con aquellos países que se queden lamentándose o simplemente echándole la culpa al imperio o en tercer lugar viendo como esa revolución pasa y por eso yo creo que nosotros tenemos cuellos de botella muy grandes los hemos mencionado uno la mala calidad de la educación América Latina en las pruebas internacionales PISA TIMSS le va muy mal y le va mal no solamente porque tenemos ingresos per cápita menores incluso comparado con países de igual nivel de desarrollo estamos mal y por tanto la revolución al sistema educacional que ya no es de cobertura porque hemos logrado llegar con cobertura amplia en los cuatro países que estamos en esta sala sino que es un tema de calidad que tiene que ver con quebrar ciertas situaciones como por ejemplo los monopolios de los profesores que son los principales adversarios de toda reforma a la educación y que ha sido así en nuestros países y que hay que tratar más que enfrentarlos conquistarlos decirles la revolución en la educación solo puede beneficiar a los buenos profesores a los que realmente quieran asumir el desafío esa es una reforma que es un cuello de botella enorme que ya está en marcha en nuestros países y usted ve que hemos ido progresando en el caso de Chile ha tenido un salto muy fuerte en la calidad de la educación en los tres niveles acabamos de anunciar una reforma constitucional que expande de 12 a 13 años la educación obligatoria gratuita y ojalá de calidad al extenderla y llevarla más cerca de la cuna estamos llevando la educación de kinder que es niños de entre 4 y 5 años antes de que ingresen al sistema escolar formal hacer también obligatoria porque todos los estudios demuestran de que si no llegamos cerca de la cuna a corregir esas desigualdades de orígenes cuando llegamos a la educación formal muchas veces es demasiado tarde y las diferencias son irreversibles ese es un cuello de botella un segundo cuello de botella es integrarnos a esta sociedad del conocimiento a la información que requiere un cambio copernicano en lo que son las técnicas y las herramientas de esta sociedad que es la tecnología de las comunicaciones la tecnología de la información hoy día podemos estar en cualquier parte del mundo y ya no estamos en la periferia si estamos conectados estamos en el centro y ahí nuevamente estamos haciendo un esfuerzo muy grande por llevar internet a todas las escuelas a todos los hogares banda ancha crear aplicaciones y hay propósito esta tecnología es un instrumento un aliado poderosísimo del Estado para romper esa burocracia la cual hacía alusión Ollanta por ejemplo en Chile tenemos un programa que se llama Chile atiende o Chile sin papeleos que hemos logrado pasar de un 25 a un 75% de los trámites que las personas tienen que hacer con el Estado se pueden hacer por la red desde el hogar desde el lugar de trabajo ahorrando millones de horas hombres no solamente al aparato público sino que sobre todo a la sociedad civil ese es otro cuello de botella donde tenemos que poner nuestros ojos tercero el tema de la infraestructura y aprovecho de plantear que el próximo paso de la alianza del pacífico o uno de los próximos pasos debe ser la integración energética porque si logramos conectar nuestros sistemas energéticos vamos a tener con los mismos recursos economía una estructura de generación eléctrica más económica más segura y más limpia porque Europa está conectado de los países nórdicos hasta los países del Mediterráneo y sin embargo en América Latina no tenemos prácticamente ninguna conexión en infraestructura y hablo con la energía como un sector tenemos otro gran cuello de botella pero yo diría que el principal cuello de botella está dentro de nosotros mismos en darnos cuenta que el problema del subdesarrollo es un problema nuestro no es un problema de los gringos o del imperio como antes que cada vez que pasaba una desgracia material de piedra la embajada de Estados Unidos eso hoy día ya no sirve es la voluntad y la decisión de comprender que somos capaces de derrotar el subdesarrollo y derrotar la pobreza y yo creo que la experiencia de los cuatro países de la Alianza del Pacífico que llevan años creciendo no solamente en crecimiento económico tradicional creciendo en todos los indicadores a una velocidad que era desconocida para este continente es una clara demostración de que no estamos condenados a vivir en el mundo del subdesarrollo y por tanto yo diría que yo espero que esta Alianza del Pacífico que lleva apenas de verdad un año de vida formal sea capaz cierto no solamente de establecer una zona de libre comercio entre nosotros mucho más que eso unir fuerzas para enfrentar estos cuellos de botella algunos de los cuales yo he designado y además unir fuerzas para salir a la conquista de los mercados internacionales porque lo estamos haciendo estamos empezando a hacerlo y por tanto yo veo que desde esta perspectiva de aliar unir fuerzas no para andar al ritmo del más lento porque eso es lo que pasaba con la integración en América Latina se avanzaba al ritmo del más lento acá no queremos cierto avanzar al ritmo del más lento queremos avanzar al ritmo que los socios fundadores de esta alianza nos hemos impuesto y por eso yo termino diciendo que por ejemplo Chile era la colonia más pobre de España hoy día es el país con mayor ingreso per cápita de América Latina y estamos muy cerca de alcanzar esa línea que separa el mundo desarrollado del mundo del desarrollo que hoy día uno puede decir si subió o bajó antes siempre iba subiendo pero con la crisis del mundo hoy día el Banco Mundial la ha dejado estable en torno a los 23 mil 24 mil dólares y en consecuencia la gran el último cuello de botella que tenemos que vencer es creernos que somos capaces de ser desarrollados no como un proyecto romántico para alguna generación futura sino que para esta generación nuestra generación que además somos la generación del bicentenario y que podemos en el caso de Chile nos fijamos la meta de esta década otros países pueden fijarse una meta pero tienen que haber metas que sean suficientemente ambiciosas para que entusiasmen y suficientemente factibles para que no sean simplemente declaración de intenciones y pienso que lo que estamos haciendo los cuatro países de la Alianza del Pacífico es un buen ejercicio que demuestra la capacidad que tiene América Latina para dejar atrás doscientos años de subdesarrollo y pobreza e incorporarse a ese club pequeño y sabio de los países que han compatibilizado democracia con desarrollo y con mayor igualdad social muchas gracias presidente presidente Santos cuando uno mira el Asia una de las grandes diferencias que como regiones tenemos es el nivel de ahorro que tiene el Asia esta alianza por ejemplo tiene cerca de cuatrocientos mil millones de dólares en fondos de pensiones que de paso hoy en día administran instituciones de los propios países que hacer para tratar de mejorar ese mercado de capitales que era de paso algo de lo que pedía el conjunto de empresarios que se reunieron más temprano con ustedes para básicamente empezar no solamente a profundizar la integración financiera a poder hacer emisiones en moneda local poder tener financiamientos que no tengamos que recurrir a importar capital sino por el contrario hacer el mejor uso de nuestro propio ahorro para poder de esa forma además hacer financiaciones en moneda local a largo plazo que es uno de los grandes temas que yo creo que nos diferencia por ejemplo con lo que pasa en el Asia bueno yo diría que uno de los grandes retos que tenemos y lo podemos lograr es ir mucho más allá de lo que usualmente entendemos como integración pensando en forma creativa y audaz pensando lo impensable y ahí vamos a tener que utilizar y ser socios del sector privado el sector privado generalmente piensa mucho mejor que el sector público y el sector privado es mucho más audaz que el sector el sector privado es mucho más audaz que el sector público si hay digamos un cuello de botella desde el punto de vista de la utilización de los recursos disponibles yo no diría que es la fuente de recursos es a dónde van esos recursos nosotros ninguno de estos países tiene ningún problema de financiación nuestros spreads son los más bajos de en el caso colombiano de nuestra historia aquí vienen banqueros todos los días a ofrecernos financiación de todo tipo comenzando por usted doctor Luis Alberto Moreno por eso ahora hacemos foros empresariales el problema es hacia dónde canalizamos esos recursos y ayer me pasó algo muy interesante que creo que en la práctica es una demostración de lo que se podría hacer ayer me reuní por la mañana con un grupo de empresarios vallecaucanos del valle del cauca donde estamos y me informaron que habían decidido crear un grupo el grupo empresarial vallecaucano para estructurar proyectos proyectos con alcance social y proyectos con alcance económico empresarial yo les dije eso es como música celestial porque ahí es donde estamos creo que los cuatro países con ciertos problemas liquidez en el mundo hay toda la que quiera pero viene a nuestros países en busca de los bonos soberanos nos revalúa la moneda y no nos genera empleo no nos genera producción entonces si hacemos una especie de alianza público-privada para estructurar proyectos que realmente tengan un impacto en lo social en la creación de empleo en el crecimiento ahí estamos solucionando uno de los cuellos de botella más complicados que tenemos y si unimos esfuerzos ya somos un mercado de 210 millones pues nos volvemos mucho más atractivos el el problema de los fondos de pensiones ahí en esos fondos de pensiones hay recursos suficientes pero ahí y en los fondos de pensiones de los países europeos y en los fondos de pensiones en Estados Unidos fuentes de recursos no es el problema es cómo utilizamos mejor esos recursos y por eso si hacemos un esfuerzo entre todos y ese ejemplo del grupo empresarial vallocaucano lo multiplicamos para estructurar proyectos que realmente nos permitan aprovechar nuestras ventajas comparativas generar un impacto social importante y al mismo tiempo ser rentables económicamente ese es el mejor de los mundos por eso podemos ir como una especie de un paso más allá es una nueva generación de integración donde ese tipo de iniciativas que nunca en el pasado se habían siquiera discutido ahora tenemos las circunstancias y las condiciones para poderlas poner en práctica de manera que creo que ahí lo que tenemos es que ser creativos innovadores y aliarnos con el sector privado que en este caso es el mejor socio porque como digo piensa mucho mejor generalmente que el sector público Muchas gracias Presidente Santos Presidente Peña Nieto cuando uno observa México una de las cosas más interesantes que se encuentra es como el comercio de México con Norteamérica es un comercio que sucede entre empresas es decir en los encadenamientos productivos que hay hoy en día en áreas desde la industria aeronáutica la industria automotriz en televisores tipo plasma en fin el cambio tan profundo que ha generado México en su tipo de producción que obviamente creo que es una gran lección para la alianza en cómo aprende a hacer esos encadenamientos productivos hoy vemos por ejemplo un iPhone está hecho en cerca de 40 países del mundo y a su vez cómo se combinan con algo que usted planteaba hoy que yo que es muy muy atinado y es la combinación con las pequeñas y medianas empresas nos cuenta un poquito de eso presidente con mucho gusto Luis Alberto yo debo decir que esta alianza del pacífico sin duda está dando pasos muy firmes y muy rápido a partir de su constitución que tiene menos de un año que formalmente quedó creada y en menos de este tiempo ya señalado hemos logrado acuerdos como liberar nuestro comercio prácticamente en un 90% fijar plazos al resto del 10% hemos eliminado las barreras de visa que había para los ciudadanos de nuestros países hoy existe este libre tránsito de ciudadanos entre los países miembros de esta alianza y sin duda porque creemos en el libre comercio esta es una alianza que a este ritmo acelerado como lo imponen las condiciones del siglo 21 también viene a motivar y alentar al empresario y al emprendurismo por eso hoy uno de los acuerdos tomados fue el de hacer de este gran mercado de este acuerdo de libre comercio entre otros beneficios uno que no solo beneficia a las grandes empresas sino que encadene a las empresas de los cuatro países con las grandes empresas que sea una gran red de interconexión que le imprima valor agregado a la producción que se tenga de estos cuatro países pero que las pequeñas y medianas empresas también tengan beneficio y mayores beneficios de esta alianza que estamos creando no es una alianza para privilegio de algunos cuantos sino queremos que sea una alianza que fomente la capacidad creativa y emprendedora de nuestros ciudadanos y que encuentren en esta alianza un espacio para participar para competir y para ser parte de este encadenamiento productivo que tú has señalado creo que vale la pena poner en referencia lo que tú has citado la relación que México guarda con Norteamérica y donde hay que destacar que para México sin duda el primer destino de sus exportaciones hoy resulta ser Estados Unidos pero que también México para los Estados Unidos es un importante destino de sus exportaciones de hecho el segundo más importante después de Canadá pero con un con una variable que quizás sea distinta de la relación comercial que puedan tener con otros países que es el valor integrado que hay o el componente que haya la producción que se da en uno y otro país como la que queremos replicar entre los países que hacemos esta alianza del Pacífico por cada dólar por cada dólar que exporta México 40 centavos tiene por componente insumos de Estados Unidos a diferencia de lo que representa un producto exportado de China por ejemplo que tiene solamente 4 centavos de componente de insumo norteamericano que quiero decir con este dato de referencia que estamos realmente queriendo fomentar en esta alianza del Pacífico una mayor participación de nuestros emprendedores en este gran mercado que se encadenen que generen valor agregado y que realmente podamos detonar el potencial de desarrollo de productividad y de competitividad a esta región que evidentemente estará escalando al ritmo que vamos pues yo creo que muy pronto estaremos tomando acuerdos adicionales que nos permitan hacer de esta región a partir de la madurez que vaya tomando este acuerdo de una integración de mayor productividad a partir de la participación de nuestros empresarios de grandes empresarios de medianos empresarios y de pequeños empresarios creo que este es el sentido y el espíritu que alienta este acuerdo de la alianza del pacífico y como aquí se ha expresado ya por todos los que hemos hablado es una alianza que no tiene precedente creo que es de vanguardia de nueva generación y para quienes tenemos una visión compartida en los albores de este siglo XXI creo que es muy prometedora el desarrollo que tengan nuestros pueblos nuestras economías en los próximos años y hago votos porque realmente así sea muchas gracias muchas gracias presidente presidente omala cuando uno piensa en el pacífico piensa que las predicciones incluso dan que en los siguientes 20 años la mitad de la economía mundial va a estar justamente en el pacífico pero es un país que ha profundizado mucho sus relaciones con el pacífico con muchísimo éxito pero sin embargo hay países del pacífico que todavía tenemos muy poco comercio ¿cómo se imagina usted presidente que la alianza debe ir encadenándose y a cuáles tipos de países en el pacífico llegar y de qué forma? hay una cosa que uno le llama la atención en la historia en el llamado virreinato de la nueva España en México por ejemplo una de sus capitanías era Filipinas y ahí estaba el famoso comercio de la seda que venía a Acapulco y se regresaba con especies hoy hay incluso empresas mexicanas que tienen ya presencia en Filipinas porque creo que algo de lo que va a tener que pasar es que tendrá que dadas las diferencias que tenemos y el transporte y todo lo que hablamos anteriormente necesariamente hay que cruzar inversión nuestra hacia el pacífico y el pacífico hacia nosotros bueno a ver la la alianza del pacífico es un espacio que nos permite trabajar internamente un área avanzada en lo que es lo que señalé al principio tránsito de mercancías capitales servicios personas crear un mercado de inversiones consolidar y fortalecer un mercado de capitales que dicho sea de paso ya en el Perú hemos dispuesto medidas para hacer más accesible el mercado de capitales a las pequeñas y medianas empresas pero también el alianza del pacífico es un área que nos permite trabajar en el foro APEC y en el espacio de los países particularmente de Asia y del sudeste asiático que hoy día sería la otra región que está resistiendo los embates de la crisis económica mundial y la región Asia Pacífico es una región muy amplia creo que así como los países nuestra contraparte en el Asia se van asociando por ejemplo en el bloque ASEAN bueno en este lado del pacífico también los países de la alianza nos asociamos a través de una serie de de identificaciones compartir valores una visión de mercado una visión del futuro y nos permite a nosotros también establecer relaciones de bloque a bloque no solamente de un país con respecto a un bloque que creo que hasta por un tema de estrategia comercial es una ventaja tener a la alianza del pacífico creo además que la alianza del pacífico nos permite trabajar el tema de la integración en muchos casos y como lo dije en la mañana la integración siempre ha sido un tema pendiente en algunos casos hemos tenido la posibilidad y en otros la voluntad y hoy día la alianza del pacífico plasma estos dos elementos claves la voluntad y la posibilidad de hacerlo y eso es fundamental porque nos permite a nosotros trabajar realidades y trabajar esperanzas alguna vez me decían que la gente a veces ya no quiere la realidad quiere la esperanza bueno las dos cosas son importantes y la alianza del pacífico es eso es una realidad pero también es una esperanza hacia adelante a que en esta región que hoy día está desarrollándose de manera muy interesante e importante como es el Asia y América Latina podamos hoy día tener un bloque sólido un bloque tal vez uno de los más importantes si no es el más importante de Latinoamérica para establecer una relación comercial y crear generar sinergias en el comercio con el Asia pero la alianza del pacífico no solamente está diseñada para eso la alianza del pacífico también nos permite plantear mejores relaciones comerciales con la unión europea y con otros bloques que se vayan formando por eso es que es importante entender que la alianza del pacífico tiene un gran espacio para crecer y no hemos nacido como lo dijo el presidente Piñera en la mañana que no hemos nacido cerrados sino hemos nacido con una mentalidad de apertura de poder seguir creciendo pero para eso como lo hemos venido señalando es necesario establecer cuáles son las metas de la alianza del pacífico cuáles son los objetivos para determinar las estrategias de poder abrir las puertas y lograr que mayores que más países se puedan sumar a este bloque hoy día uno de los más importantes de América Latina y del mundo muchas gracias muchas gracias presidente Humala lamentablemente me dicen que se nos acabó el tiempo yo quisiera empezar de nuevo por agradecerle al presidente Santos a todos los presidentes que han participado de este panel sale uno aquí con la reflexión y es que en América Latina estamos llenos de utopías pocas veces como muy bien lo recordaba el presidente Santos y lo planteaba muy bien el presidente Piñera este es un proyecto que no está buscando reducir el nivel de ambición es un proyecto que busca aumentar el nivel de ambición y ese nivel de ambición es algo que comparten justamente los empresarios la sociedad y los presidentes que han tenido la enorme visión de plantear un proyecto de esta naturaleza un proyecto que en última instancia debe llevar a que cada vez más se globalicen nuestras empresas pero sobre todo que en esta nueva generación de ciudadanos que viven en esta alianza del pacífico se constituyan en ciudadanos globales con una mirada al pacífico y al mundo y así poder decir que le cumplimos a la historia felicitaciones presidentes y felicitaciones a todos muchas gracias Gracias Luis Alberto permítame permítame terminar con una despedida como presidente pro tempore por generosidad de mis colegas de esta alianza decirles que hoy tuvimos unas discusiones muy interesantes sobre qué queremos con la alianza hacia dónde queremos dirigirla y descubrimos rápidamente que esta alianza va a tener mucho futuro porque toda institución es lo que sus miembros quieren que sea nos decía el ministro de Nueva Zelanda que él no había visto en su historia un intento de integración tan exitoso y tan rápido como este de la alianza viniendo de Nueva Zelanda me parece que eso es un señalamiento que nos estimula muchísimo y vuelvo a repetir una frase que es bien importante que aquí ha surgido y es ser creativos e innovar y tenemos todo en nuestras manos para ser creativos y ser innovadores por ejemplo hoy tomamos la decisión marginal pequeña pero muy diciente vamos a comenzar a hacer publicidad conjunta para promocionar los cuatro países como destino turístico eso 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 es algo muy pequeño pero muy significativo mencionaba el presidente Peña Nieto una palabra clave para el futuro de nuestras economías productividad todavía somos economías que tenemos una baja productividad si hacemos un esfuerzo para concentrar parte del trabajo en mejorar nuestra productividad eso es lo que nos va a garantizar que el futuro si va a ser muy exitoso y para eso necesitamos del sector privado necesitamos de los empresarios y por eso concebimos esta alianza esta integración como una integración donde el sector público y el sector privado son socios indisolubles y en ese sentido queremos que ustedes nos ayuden nos ayuden a pensar nos ayuden a ser creativos nos ayuden a tomar las decisiones correctas para que ustedes sean exitosos porque al fin y al cabo una alianza de esta naturaleza es exitosa si ustedes son exitosos por eso creo que tenemos un reto muy muy importante hacia adelante pero las condiciones son favorables y de nuevo les agradezco de todo corazón su presencia aquí en Cali en Colombia y que el futuro sea cada vez mejor muchas gracias muchísimas gracias a los jefes de estado por su participación en este encuentro y por supuesto el presidente del BID por su moderación un favor para todos los asistentes es muy importante gracias gracias